Gran Hermano abrió sus puertas para recibir a Alejandro Sergi y Julián Agates, miembros de la banda Pop Miranda, quienes visitaron la casa y sorprendieron a los participantes con un show exclusivo. Interpretaron cuatro de sus éxitos más conocidos, Perfecta, Mentía, Don y Fantasmas. Mientras los concursantes disfrutaban de la música y las sorpresas, en el debate se produjo un tenso momento entre los ex-participantes de Gran Hermano y Santiago del Moro, al analizar las actitudes de furia durante el ingreso de los 22 ex-competidores al confesionario para formar la placa denominado Semanal. Eliana Gerzio mostró una pizarra con descalificativos dirigidos hacia furia, lo que desató un intercambio de opiniones. Joel expresó que nunca faltó el respeto y que ingresó con su característica alegría. Laura Opfal respondió señalando que él era, viscachero, lo que generó enojo en Joel al considerarlo un ataque por ser de otro equipo. Santiago del Moro intentó calmar la discusión recordando que es solo un juego, pero Seferino Reato ironizó sobre la situación, lo que llevó a una mayor tensión. Agostina intervino recordando una situación anterior en la casa y cuestionando si realmente el juego se aplica de la misma manera para todos. Santiago trató de explicar su punto de vista, pero Agostina expresó su molestia y cuestionó si había una doble vara en el juego. El cruce evidenció las tensiones y diferencias de interpretación sobre las reglas del juego y las conductas permitidas dentro de la casa. Mientras algunos enfatizaban en la competencia y la necesidad de tolerancia, otros señalaban la importancia de mantener un trato respetuoso y equitativo. La situación refleja los desafíos y conflictos que pueden surgir en un entorno de convivencia bajo presión, donde las emociones y las interpretaciones pueden variar ampliamente. En última instancia, la conclusión es que Gran hermano sigue siendo un programa que genera debate y controversia, tanto dentro como fuera de la casa. No estamos discutiendo cuestiones de Estado, es un simple juego. ¡Vantártela, Joel! No, no, te dicen todo eso, tenés que levantártela, es un juego, nada más. Pero Santi, a mí cuando me levantó Mauro, vos mismo me dijiste que ellos están aislados, que toman todo mal, que no estuvo bueno, como que no estuvo bueno, bueno es un juego. ¿O es un juego para todos? No, 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 para que no me entendiste, para que no me entendiste, para que no me entendiste a vos, no, no, por venir me mal expresé, yo me mal interpretaste vos. Yo lo que te quería decir es que los aislados son ellos y cualquier gesto ellos lo potencian, de hecho te citaba lo que dijo Paloma, que fue una pavada, y ellos lo tomaron como un puñal.